El volante Mauricio Castillo volverá al Deportivo Zaprisa e iniciará la pretemporada el 10 de junio. Además los morados van a buscar cerrar este jueves el traspaso de Heiner Mora. Luego de su buena temporada con el cartaginés, el cuerpo técnico y la dirigencia morada decidieron que Castillo sea parte del equipo de Ronald González el otro torneo. Prácticamente la incorporación del volante y un lateral más serán los únicos movimientos que presentará el cuadro morado para la siguiente campaña. Estamos más que completos, yo creo que la idea nuestra es terminar con 24 o 25 jugadores en planilla, con lo cual probablemente hay que tomar algunas decisiones con relación a muchos de los de préstamo que regresan y definir cómo le llegamos a esa cifra que buscamos. En cuanto al tema de Heiner Mora, el futbolista confirmó que en las próximas horas debe definirse su salida de Noruega para llegar al Zaprisa. Las conversaciones van por buen camino, ya sea para un préstamo o un finiquito del defensa. Ya saben que de mi parte ya no quiero estar más acá en el club, entonces eso es lo que se está tratando de llegar a un buen acuerdo. Zaprisa busca prestar a Kendall Waston un torneo más para que en diciembre tome el campo de Douglas Sequeira, quien se retirará del fútbol.